¿Puedo pasar? ¿Qué dice el cartel? Pero solo quiero ver a Sonic Y yo a María Ya estamos chicos Hoy es Es Noche de chicos Noche de chicos Mirad, tengo guantes nuevos Ay, pero te quedan muy fabulosos Miren, traje las películas de Crepúsculo Y traje helado Sonic Bueno, ha estado muy bien esta noche Pero es hora de dormir ¿Qué haces, Silver? Estoy terminando de ver la Rosa de Guadalupe Pues termínalo Pero luego no quiero que nos despiertas por tus pesadillas No voy a hacer eso Buenas noches, Shadow Buenas noches, Doctor Buenas noches, Knuckles Buenas noches, Tails Buenas noches, Cosmo ¿Frogui? Nadie me deseó las buenas noches Did surveys ¿Cuáles aún no tenemos?